Juan 1 del 47 al 51 Cuantas cosas lindas verás Y hoy en este día vemos a los arcángeles Y entramos en Miguel que es el jefe del ejército celestial Y quien nos protege del demonio Es importante recurrir a San Miguel ante el temor de las tentaciones Que pone en el demonio por supuesto O cuando sientas que el diablo trata de meter la cola en tu vida Recurrí a San Miguel y pedile que te proteja ante todo mal Mira que el diablo no descansa nunca Pero también está Gabriel que es el mensajero celestial Cuando tenemos que pedirle a él Cuando debemos decir algo importante Pedirle a San Gabriel Cuando tenemos que buscar el momento de decir las cosas O lo importante a esa persona que nos corresponde Pero que nos cuesta Nos cuesta hablar, nos cuesta decirle Es en San Gabriel donde debemos recordar que el cristiano Debe ser un anunciador de la verdad Anunciador de la vida Y por último, Rafael Que es el protector de los viajeros, de la salud y de los novios Y es por ello que en tu oración Hoy pidas por tu familia Por tu viajar diario Cuando llevas o traes a los niños al colegio O cuando vas al trabajo También pedís por tu noviazgo O los de aquellos cercanos a vos Cuán hermoso es saber que los arcángeles nos acompañan y alientan Nos ayudan a seguir luchando por la vida Y que nos quieren en el cielo Y sí, hacia allí vamos Porque hasta el cielo nos paramos Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuidate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!